La película Roma del mexicano Alfonso Cuarón triunfó en los premios de cine británicos BAFTA con cuatro galardones, incluidos Mejor Película y Mejor Director. Al desfilar por la alfombra roja antes de recibir los premios, Cuarón destacó la importancia de su más reciente producción cinematográfica. Lo que más feliz me hace es el diálogo que se ha creado alrededor de la lucha de las trabajadoras domésticas. Me da muchísimo gusto como organizaciones muy importantes que están buscando legislar su trabajo, están utilizando a Roma como plataforma. Eso me da muchísimo gusto. Y me da mucho gusto que el público de todo el mundo está arropando un personaje que es una mujer indígena. Roma también ganó Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera durante la ceremonia de los premios de la Academia Británica de Cinematografía, a la que asistieron las actrices Marina de Tavira y Yalitza Aparicio. El personaje de Aparicio, quien interpreta a Cleo, ha conquistado a un público mundial. No, la verdad no lo esperaba ni siquiera la respuesta del público hacia la película, porque es a blanco y negro, es la historia personal de Alfonso. Y también la respuesta hacia el personaje que tengo, no lo esperaba porque son personas que siempre existen, que están ahí, pero que no las voltean a ver. Por su parte, Salma Hayek, quien le entregó a Cuarón el premio como Mejor Director, aplaudió el éxito de Roma. No sabes el gusto que me da, cómo ha estado nominada y cómo la gente ha apreciado su trabajo y el personaje, cómo la gente se enamora de ese personaje, porque como decía ahí, es muy triste, pero a veces en el extranjero aprecian más lo de nuestro país que a veces uno mismo. Roma, que fue la favorita de la noche, estuvo nominada en siete categorías, incluido diseño de producción, edición y guión original. La ceremonia de los premios BAFTA se realiza en el Royal Albert Hall de Londres, donde cada año desfilan por la alfombra roja directores y estrellas del cine mundial, entre ellos el mexicano Alfonso Cuarón, cuya película, Roma, ha sido bien recibida por la crítica de este país. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.